¿En qué nivel de la pandemia se está en este momento sanitariamente en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad lleva 14 días de descenso de casos. Habíamos alcanzado, estuvimos después de Semana Santa en 2.800 casos de promedio por día, siempre hablando de la media móvil. Luego descendimos a 2.200, tuvimos nuevamente un aumento hasta 2.700, hasta hace tres semanas. Y ahora llevamos dos semanas descendiendo los casos. Hoy estamos en una media móvil de 1.700, es decir, 1.000 casos menos por día de lo que habíamos llegado a tener hace dos semanas. Es un descenso muy significativo que aún no alcanza, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, sobre todo dándole este tiempo a la vacuna que tenga su efecto. Es decir que las restricciones han servido, ¿no? Sí, la ciudad viene descendiendo los casos antes de las restricciones, pero las restricciones profundizaron el descenso. Las restricciones decididamente aceleraron el descenso de casos en la ciudad y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos 5 o 6 días. Ahora esta semana hay que ver qué pasa con los casos como consecuencia de lo que pasó la semana anterior, que ya no fue tan restrictiva, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar a partir del viernes que vence el DNU presidencial? ¿Qué idea tienen ustedes? Nosotros creemos que es muy importante observar los casos de acá hasta el jueves porque representan el comportamiento social, la circulación viral y la interacción social de la semana que ya no estuvo la restricción tan estricta. Así que vamos a ver los casos estos días. Sin base a eso vamos a tener una mirada bien clara de qué nos parece el camino apropiado, ¿no? Ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!